Se lanza nuevamente la campaña de vacunación contra la gripe ¿Y por qué se debe uno vacunar? Bueno, yo creo que es muy evidente que en el año 2011 nosotros no tuvimos prácticamente gripe A y no tuvimos fundamentalmente el virus circulante aparentemente ¿La gripe A es la N1H1? La N1H1 exactamente, y después está la influencia que también es una gripe que trae muchas complicaciones desde el punto de vista de las enfermedades que trae agregadas ¿Cómo es esto? Las gripes H1N1, bueno, sabemos que ha producido una epidemia en un momento con una mortalidad importantísima desde que se pusieron las normas de limpieza, de lavado de manos y fundamentalmente luego la vacunación ha desaparecido No nos tenemos que quedar dormidos y decir, bueno, no vamos a vacunar No, tenemos que seguir vacunando y tenemos que seguir reforzando El que ha recibido la vacuna el año pasado debe recibirla nuevamente Con respecto a la influencia, el problema de la influencia es las complicaciones agregadas, o sea, aparte de una neumonía típica puede producir lo que se dice siempre una infección sobreagregada en aquellos individuos que por ahí son los niños menores de 2 años o los abuelos, perdón, abuelos aquellos mayores de 65 años que ya no son abuelos que entran a una tercera edad, porque hoy ya hay una cuarta edad siempre que tengan una influencia pueden tener infecciones sobreagregadas esto causa una mortalidad importantísima tanto en chicos como en adultos La vacuna produce una inmunidad que evitará que este individuo tenga una infección viral y aparte evitará que este individuo tenga una neumonía bacteriana sobreagregada a la infección viral en aquellos individuos que están inmunodeprimidos que tienen algún problemita respiratorio y fundamentalmente que están en la tercera edad o mayor o son menores de 2 años en general puede haber una neumonía sobreagregada si evitamos la influenza evitamos la neumonía y evitamos la complicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!